¡Suscríbete al canal! Daros las gracias por ese gran apoyo que le estáis dando al canal y en especial a estos vídeos. De verdad, muchísimas gracias. Una vez que terminemos el capítulo de hoy, os nombraré y os mandaré un gran abrazo a todos vosotros. De verdad, muchas gracias. Bueno, vamos para allá y vamos a ver ese episodio 12 y a ver si Wolf se salva. Esperemos que sí. Episodio 12 Final Feliz No, no te dejaré morir. Quiero que sigas viviendo. Quiero que vivas conmigo. ¿Tú? Grité negando su pedido. Wolf me miró a los ojos. Tenía tanto miedo de perderlo que me había olvidado que estaba sujetando su mano. Pero lo único que hice fue arruinar tu vida. Viste, viste mi sueño, ¿no? No solo te quité a tus padres. Te quité tu futuro. Tu felicidad. Y vine aquí para llevarme el resto de tu vida. Mira, qué ridículo. Pensé que te compensaría. Lo único que he hecho es destruir tu vida. Ni que lo digas. La razón por la que me siento tan miserable es culpa tuya. Recordé mi vida en mi mundo. Mi madre adoptiva me odiaba y sus constantes ataques y decepciones habían reducido mi corazón a cenizas. No podía evitar pensar lo diferente que hubiera sido mi vida con mis verdaderos padres. Aunque viví en el infierno. Todavía pienso que conocerte fue mi salvación. Tal vez tú creías que era una carga, pero era muy feliz a tu lado. Te preocupaste por mí. Me cuidaste y no toleraste mis actitudes tóxicas. Nunca había conocido a nadie así. Aunque fue poco nuestro tiempo juntos, fuisteis la primera persona en tratarme como a un ser humano. Pensé que con eso me alcanzaba. Pero últimamente me he sentido cada vez más egoísta. Lo único que quiero es pasar más tiempo contigo. Más días como los que pasamos. Si continuaba, sabía que no habría vuelta atrás. Pero ya no había manera de contener mis sentimientos. Así que continué con determinación. Descubrí que ya no quería morir. Ahora quiero vivir. Y la razón de eso eres tú. Así que por favor, por favor, vive. Descargué todos mis sentimientos de esa manera explosiva. Nada podría detenerme ahora. Ya no tenía dudas. Todo era muy claro. Entonces... El cuerpo de Wolf emitió una leve luz que lo cubrió por completo. La sangre que salía de su pecho se secó y la herida comenzó a cerrarse. Después de unos momentos, ya no quedaba rastro de ella. Esto es como la bella y la bestia, ¿no? Más o menos. Por alguna razón, no me sorprendí. De alguna forma sabía que eso sucedería. Los tesoros, tu voluntad es fuerte. Has podido usar sus poderes. ¡Qué estupidez! Gastar sus poderes en mí. Cerró los ojos y se rió amargamente mientras se ponía de pie. Y entonces dijo... Si ya has decidido, supongo que yo también tengo que hacerlo. Es mi turno de tomar una decisión. Por un momento, Wolf pareció estar perdido en sus propios pensamientos. Y entonces tomó una decisión. Dijo... He decidido que juraré no llevarme tu alma. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Sí, y... Devolveré los tesoros. ¿Ah? Finalmente había admitido que quería vivir. Así que sus palabras me trajeron alivio. Pero... ¿Entonces qué harás? Era tu misión. No puedes abandonarla. No sabía qué sucedería. Temía lo peor. Y el miedo hacía que mi voz temblara. Wolf sacudió la cabeza como diciéndome... Que no me preocupe. Nada me pasará. No te preocupes. En el peor de los casos... Demorará mi reencarnación. Pero... Tú eres más importante que eso, Arlequina. ¿Eh? Quiero compensarte por todo lo que te hice. De verdad. Probablemente porque necesito ser perdonado. Así de hoy estás hoy. Pero... Pero... Aún así... No puedo continuar sin pedir perdón. Dime... ¿Cómo puedo compensarte? ¿Harías cualquier cosa? Sí, cualquier cosa para compensarte. Si quieres hasta... Me puedo cortar un brazo o algo así. Qué exagerado es este tío, de verdad. Sus ojos me dieron... Me dijeron que hablaba en serio. Parecía dispuesto a enfrentar el mismo dolor que sentí yo. Pensar que haría lo que sea por mí llenó mi corazón de alegría. Entonces quiero que te quedes a mi lado para siempre. ¿Qué? No debía haberse esperado esa respuesta, ya que su cara era de una enorme sorpresa. Quiero que te quedes conmigo. Eso es todo. ¿Estás... ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Te dije que haría cualquier cosa por ti. ¡Cualquier cosa! Sí, eso es lo que dijiste. ¿Quieres compensarme, no? Así que no tienes opción más que hacer lo que te pido. Estas últimas semanas me han demostrado lo importante que eres para mí. No quiero que te vayas. Quiero estar contigo. Esto es lo que más quiero. Mi deseo máximo. Dije todo lo que necesitaba decir sin guardarme nada. Me pareció notar que Wolf se sonrojaba. Míralo que mono. Esta es la imagen de Wolf se sonroja. La primera vez que se sonroja en toda la serie. Ha costado, eh. Ha costado. Pero ahí está. El sonrojo. Miradlo bien. Deleitaros. Deleitaros. Porque esto no... Esto no se ve muy a menudo. Y tanto que no se ve tan a menudo. Madre mía. Doce capítulos y es el primero que se sonroja a este chico. Y eso que ha pasado por muchas cosas. Pero bueno. Bien. Si eso es lo que quieres. Que así sea. Me quedaré contigo hasta que me digas lo contrario. Por un momento pensé que su sonrisa tenía un dejo de tristeza. Al final Wolf accedió a mi pedido. Devolvemos los tesoros y los augurios retrocedieron. Todo estaba bien. Galiza me enseñó cómo volver a mi mundo. Pero no lo hizo. Me dijeron que si volvía a mi mundo no podría ni ver ni oír a las parcas. Wolf y yo discutimos un poco al respecto. Pero ahora vivimos en una cabaña que construimos en la mitad del bosque. Muy bien. Ahí va. Puedo hacerlo. Puedo hacer esta tontería. Era antes del almuerzo. Solíamos repartirnos los trabajos de la casa. Pero no cocinar. Wolf había decidido que quería cocinar. Así que lo estaba vigilando. Después de un poco de esfuerzo se animó a prender el horno. Sé que le teme al fuego. Pero igual actúa un poco extraño. ¿Todo bien, Wolf? Sí. Esta velita no es nada. Al menos eso dijo. Le temblaba bastante las manos. No quiero que te pase nada malo. ¿No quieres que yo me encargue de las cosas que tienen que ver con fuego? No necesito tu ayuda. Además, los miedos existen para ser conquistados. Lo haré. Te di polar, ¿eh? No creo que sea lógica... No creo que esa lógica funcione con los traumas. Además, tus talentos culinarios son... Cuestionables. Me preocupa. ¿Has dicho algo? Sí. Te pregunté cuánto tiempo más tengo que esperar para comer. Maldita. Di lo que quieras. No me importa. Pronto estarás agradeciendo al cielo por el milagro de mi comida. Ya verás. Bueno. Lo tengo, lo tengo. Wolf podía tanto perder que solo basta con molestarle un poco para que haga cualquier cosa. Solo lo hacía porque sabía que jamás me haría nada. Hemos estado viviendo de esta forma por un largo tiempo. Desearía vivir así por siempre. Pero sabía que yo lo había obligado a vivir así. Así que... Era una sensación agridulce. No podía dejar de pensar en que Wolf solo estaba allí conmigo para compensarme por sus acciones. También ese día lo miré cocinar e hice lo posible por no suspirar. Oye, Arlequina. La voz de Wolf tenía un tono muy serio. ¿Qué pasa? No tengo intenciones de pretender que mis pecados no existen. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti no tienen nada que ver con eso. Y estoy aquí porque es lo que quiero. Quiero quedarme contigo para siempre. No porque necesite compensarte, ni porque me sienta culpable, sino porque quiero hacerlo. Wolf. Suspiré con demasiada fuerza o me conoces tan bien. Aunque tal vez estaba siendo desconsiderada. Era muy feliz. Sus palabras me llenaron de alegría. ¡Muy bien! Esto está listo. ¡A sentarse! ¿Qué diablos significa esa reacción? ¡Al demonio! La próxima me saldrá mejor. Ya lo verás. Me pregunto cuántos intentos le tomará lograrlo. Estaba deseosa de que ese día llegue, pero a la vez no lo estaba. Era una sensación muy extraña. Lo único que pude hacer fue echarme a reír. Y este es el final feliz. Espero que os haya gustado. La verdad es que no ha estado mal este final. Se ha quedado con nosotros. Y bueno, en la descripción del vídeo tendréis la imagen para poderla descargar. Está por media fire. No va comprimida ni nada. O sea que la podéis descargar directamente al móvil, a la tablet, al ordenador, a donde queráis. No tiene ningún virus, ya que antes de subir cualquier imagen lo miro en el antivirus para que esté todo correcto y no tengáis ningún tipo de problema. Bueno, yo espero que os haya gustado. A mí este final de verdad me ha gustado muchísimo. Más tarde subiré ese otro final, ese buen final, a ver la diferencia. Ya sabéis que al principio el final feliz y el buen final suelen ser iguales. Lo único que cambia es ese final, esa parte del final del capítulo, es lo único que cambia. Pero de todas maneras lo subiré para que podáis verlo y decidir cuál os gusta más. Yo siempre me quedo con el final feliz. Porque el buen final, aunque no esté mal, suele faltarle siempre chispa. Bueno, antes de nada, como no, quiero dar las gracias y mandar un gran, gran, gran abrazo a Marielos Díaz, Ania Giliani, Ania Chan, Nefertari Guillén, Tania Tania, Andrea Guillén, Wendy Saldias, Elisa Bebé, Valerín Maine, Oriana Dinamarca, Jimena Contreras Zumaia, Karol Etxe Barría, Miles Rojas, Elena Tens, Miau X3, Miau X3, Emanuele Laisa, Marielos Díaz, Elena Espinoza, Adriana Irene Itabello, Celeste Cúter, Mónica Martínez Díaz, Andrea Guillén, Mizuki Gamer, Lauri 0213, Constanza Sarabia Gajardo, ATV Happy, Luna Aligón, Aome No Mori, Mónica Martínez Díaz, Mika, Lai Chan, Sol Estiles, Amigas Aete, Rosa John Padilla, Violet. Dremur, Lissi Trigueros, Ana Castaño, Paulita Chan, Ayane Aixi, Noctin Black, Aneli Jiménez, Lena Espinoza, Virciniale 16, Almi Kudolfet, Cuiben, Rubien Emen, Vania Silvan, Silverstone Lusier, Verónica Barbosa Da Silva, Wendy Saldias, María 122002, Grisa Cáceres, Emanuele Laisa, Konao Tamku, Sara Lijun Beje, Alexia Sánchez, Ixa Corina López García, Necroruzko, Kadoe 14 Txanka, Eris, Catalina Cartes, Angie De La Cruz Jiménez, Keila Lakawai Valencia, Alice Gamer, María Teresa, Ana Castaño, Dani Kawai, Judith MTZ, Spooky96, Lauri Chan, Angie Barrera, Ángel Jean Barrera, para ser exactos, Alcic Solstar, Fosforito, Ana Rajoy, Joy Frago, Belén Ocampo, Michelle Leroux, Valeria García Camsino, Evelyn Rosas, Alexia Sánchez, Alejandra Sarmiento Matos, Camila Silis, Cata Celeste, Fran ZM, Paulita Chan, Nancy Rodríguez y Vania Silva. Lo sé, algún nombre lo he pronunciado varias veces, suele pasar, como ya os digo siempre, ya que cuando sois tanta gente pues suelo leerlo de los comentarios que habéis hecho en el vídeo y hay veces que lo estoy leyendo y me doy cuenta que ese nombre ya lo he pronunciado, pero bueno. suele pasar. Pues eso, un gran abrazo y un gran saludo a todos vosotros. También os mando un gran saludo a todos aquellos que veis estos vídeos, aunque no comentéis, suelo verlos, ya os mando un gran abrazo, un gran abrazo por ello. Y bueno, de verdad, decidme si os ha gustado este final, si os ha gustado esa imagen. A mí la verdad se ha dicho que la imagen de Wolf, me ha gustado mucho esa imagen de él cocinando. Parece que esté haciendo ahí una poción mágica, pero bueno, no, está cocinando. Vete a saber lo que está cocinando, pero algo. Mejor ancal de rana o algo así raro, no sé, pero bueno. Siendo lo que es, quién sabe. Más tarde, como ya digo, más tarde subiré el otro final. Y bueno, nos vemos más tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!